Iñigo Nieva y Tamara Falcó callan los rumores de ruptura con una aparición pública. La pareja se encuentra actualmente de viaje en Barcelona y este domingo ha asistido a la Fundación Joan Miró, donde han visitado una exposición de los artistas Miró y Picasso. Disfrutando de la cultura y compartiendo con sus seguidores sus obras preferidas, Iñigo y Tamara se han mostrado sonrientes y unidos pese a las polémicas que les persiguen últimamente y la presión mediática a la que están sometidos. Este mismo viernes saltaba la noticia de que la marquesa habría pasado la noche separada de su marido tras haber protagonizado una escandalosa discusión en un restaurante hace apenas unas semanas. Unos hechos que Tamara negó en rotundo y que ahora Iñigo ha reafirmado publicando fotos y vídeos de su mujer en redes sociales durante la visita a la muestra. Así, el matrimonio trata de mantener una imagen pública de estabilidad, dejando atrás los malos momentos que casi acaban con su relación.